Hemos visto mucho a Córdoba, no hemos visto tampoco mucho a Charly Rodríguez. Estos dos encargados de llevarle pelotas a los tres que están enfrente no han sido significativos en este encuentro, en este partido. Veamos que el Chaca Rodríguez incluso ha tenido mayor participación al frente a la hora de llevar la pelota a los tres que están en el último terreno. Y bueno, esto no le conviene a la selección mexicana cuando estos tres jugadores no están conectados o cuando estos jugadores encargados de proveer pelotas a los jugadores del frente pues simplemente no han dado pelotas. Cuidado con este pelotazo, ya lo pillaban en posición adelantada. Ya aparecía en esta jugada de infracción. El gol que marcó el gol que milita para el Mudeos de Francia. Ya lo explicaba el Tata a Pablo, no solamente son los tres delanteros, participan todos, si suenan bien ellos, suenan bien. El problema es que no lo han utilizado mucho a Charly y a Córdoba. No sé si no se han podido imponer a base de un grito de quererla demostrarse. Entonces, yo decía que lo están puenteando. La pelota pasa sobre ellos a un costado, pero no están siendo los generadores de gol que en teoría tendrían que ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo ha insistido desde el principio del partido. Se ha equivocado mucho la saga de Corea. Ha entregado muchas pelotas a los jugadores de la selección mexicana, pero lamentablemente no han podido capitalizar. Las jugadas más claras de la selección mexicana han tenido después de errores en la defensiva del equipo de Corea Y no han podido capitalizar este partido Sería muy diferente Si las primeras oportunidades que tuvo la sección mexicana Hubiera notado, se hubiera abierto de una mejor forma Y tendría sin duda alguna la ventaja En este momento México ya falló dos en este segundo tiempo Por reacciones en la banca, chau Sí, las mismas reacciones de la meta Que hemos visto desde la primera parte Hay otros jugadores de la selección Que hoy están en la grada Pero en el banquillo Recordan que la tanto santos En el lado del cien de la rodilla izquierda Se plantearon los dos partidos Córdoba tampoco está en el banquillo Héctor está en la grada Y Andrés Guardado Que no estaba convocado Pero es el capitán Y quiere que forme parte de esta transición generacional Estándolo llamado para la última quira del año Por Europa ¿De acuerdo? Allá irá en la salida Uyung Lee Y desde el rompimiento de Uyung Tranquilo El Chaca Rodríguez Se acomoda Y deja que la pelota Se le deslice por el pecho Los cuatro defensores Hoy en el equipo mexicano Usando guantes Algunos con manga larga Otros con manga corta Pero todos con frío en la mano Arranca el chúquilo sano Esto es a lo que me refiero Profe Transitan a veces La misma zona Que él y el Tecatito Corona Sí Eso es anormal Tienes que irte Lógico La norma es que uno esté por acá De las bandas Entiendo Si te vas a cargar Dos a un lado Te vas a traer la marca Que son muchos de la cita Y que te van a dificultar Mucho más poder acceder Ahí va el chúqui Saca el servicio Lo busca Raúl Jiménez Es que tiene un principal Pero no consiguió gran cosa Mal distribuido Lo estás haciendo de esta forma Para destapar El otro Los que aproveche Por allá Por el sector derecho Vamos a ver si Callardo O vos lo va a buscar Y hacer la ayuda Juega cortito Charlie Hay devolución Y es triangulación Con el chúqui Luego Se la devolvieron mal A Corona Acá puede venir En la salida El capitán Hume Hume Recuperaba el machín Pero antes había Una falta Falta seria Que es lo que ya sanciona Hoy El árbitro del partido Pero a ver Regresando al comentario Del profe Bracamontes Y de estos dos jugadores Que están coincidiendo En esta misma zona Se está equivocando Creo ya Y hay el tatamar Estos dos jugadores Acumulando Por ese costado derecho Elementos Para tratar de combinar Para tratar De triangular Y en ocasiones Lograr las paredes Necesarias Para poder penetrar El área Pero la verdad Es que se están equivocando Ahora ya vemos Al chúqui Los cargados Del lado izquierdo Donde debería estar Dejando completamente Libra De casito Corona Por el costado De la derecha Ojalá que esto Ya pues Les pueda beneficiar A la selección mexicana Porque repito Si los dos coinciden Por la misma zona Difícilmente Van a Tener el daño Que necesitan Isolate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.